¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Qué te decía, Vero? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, Messi. Tengo mucho respeto por Cristiano Ronaldo porque creo que es un profesional fantástico y que todos sus éxitos son muy merecidos y es todo gracias a su trabajo y a todo lo que hace diariamente. Pero creo que Messi es otro estilo, es otro mundo y sus cualidades, su juego. Para mí Messi es no solo entre los dos, sino es el mejor jugador que yo he visto nunca y creo que va a ser muy difícil ver a otro como él. ¿Y qué te parece todo esto? ¿Qué está pasando con Leo? ¿Que si se va del Barcelona? ¿Que si se queda? Bueno, yo creo que Messi está cansado de tener que soportar muchas cosas, que muchas veces es extra fútbol, que al final se deriva en el fútbol, en perder, en no poder conseguir títulos, pero hay muchas cosas con las que no estás de acuerdo en cómo funciona todo y llega un momento en el que te cansas. No sé si al final acabará en el Barça o se irá. Yo la verdad es que soy del español, soy perica, o sea que me da un poco lo mismo. Me encantaría verlo en el City porque soy muy de Guardiola también y parece que todo esto es contradictorio porque Messi y Guardiola se asocian al Barça y yo soy perica, pero es que yo soy de fútbol, entonces a mí Guardiola me encanta y Messi para mí es el mejor. Entonces no sé cómo va a acabar todo, pero creo que para Messi el tener una experiencia fuera de España, creo que le haría un jugador, le haría una carrera mucho más completa y tendría otra experiencia que creo que es ahora o nunca, quizás en un par de años a lo mejor se puede ir a otro sitio, pero ya no a ese nivel competitivo y no sé, yo creo que sería una muy buena experiencia para él. ¿Cuál fue el equipo de tus sueños en el que nunca pudiste jugar y a lo mejor te apeteció? Hombre, siempre te queda uno. Hombre, evidentemente en estos últimos 10-15 años el equipo que ha marcado tendencia en el fútbol femenino ha sido el Lyon y ha sido el equipo en el que me hubiese gustado jugar y no he jugado. Sabemos de algún gol importante que has metido, pero ¿cuál es el que recuerdas tú con más cariño? Pues tengo que decir el gol que le metí a Escocia y que nos clasificó para la Eurocopa. Ya no solo es que fue el soñado, porque fue en el último segundo, pero fue lo que significaba también todo lo que había pasado antes durante el partido, la semana también de antes yo estando lesionada. Entonces, pues bueno, creo que tuvo todo lo que tenía que tener para hacer el gol de mi carrera. Entonces, ¿es el mejor momento, la mejor experiencia que has vivido? Es el momento más emocionante, sin duda. Sin duda, porque superar eso solo puede ser un gol así en una final. Y repetir todas las connotaciones que tuvo ese gol es imposible. Es imposible porque era un play-off en el momento en el que España no era gran cosa. Es en la prórroga, después de fallar un penalti, estando lesionada, marcar en el último segundo, en la última ocasión de todas, que ya en la celebración pita en el final. La verdad es que repetir esa emoción es imposible. ¿Y el peor recuerdo que guardas en un terreno de juego? ¿El peor recuerdo? Pues la verdad es que no hay ningún momento que recuerde decir, este es el peor. Evidentemente, cuando pierdes algún partido importante, cuando pierdes una final, por ejemplo, de Champions, pues es un momento que te duele en el alma. Pero luego lo pones todo en perspectiva y tampoco es tan mal. Entonces, a día de hoy, en estos momentos, el único mal momento que recuerdo es mi última lesión en el último partido en una entrada. Ese es siempre lo peor. Cuando te lesionas, yo creo que eso... Cuando eres más joven no lo entiendes tanto y te quedas con las derrotas, pero luego realmente la mayor derrota es siempre cuando no puedes estar en el campo. Y una cosa, Vero, ¿Canadá 2015 en qué nivel lo sitúas? ¿Cómo? ¿Canadá 2015, el Mundial? Bueno, pues es un poco... El Mundial de Canadá fue un poco una balanza. Tuvimos lo mejor de lo mejor, que fue jugar el primer Mundial de la historia. Evidentemente, pues para todas, ¿no? Pero para mí personalmente, sin duda, es uno de los momentos más satisfactorios de mi carrera. Y el gol, pues es uno de mis goles también que recuerdo con más cariño, porque es un gol en Mundial. Pero claro, luego también tuvo la connotación negativa de todo lo que pasó después de quedarnos eliminadas. Entonces, pues bueno, como yo me quedo siempre con lo positivo, para mí Canadá, el poder jugar un Mundial está a la altura de alguno de los títulos que he ganado. Entonces, para mí es como si hubiese ganado un Mundial. Poder ganarlo era algo imposible. Entonces, para nosotros en ese momento jugarlo era un título. ¿Crees que has podido ser señalada, tal vez por la federación? Porque yo se lo pregunté a Natalia, digo, o sea, es raro que a Natalia, a ti, a Sonia Bermúdez, o sea, que sois la élite del fútbol español, no os estén llevando a la selección. ¿Os creéis que os han podido señalar? Por esa ayuda, porque yo creo que fue ayuda de mejora de la federación. Por esa ayuda del... La verdad, ya hablo de mi tema personal. Yo nunca he tenido una explicación. Entonces, pues, la gente te dice y opina y tú internamente también te puedes imaginar el porqué y el porqué no. Pero bueno, yo creo que personalmente es una decisión del entrenador, por las razones que sea. Y yo siempre digo, si es por consecuencia de lo que pasó en Canadá, no tengo ningún tipo de remordimiento y creo que hicimos lo que teníamos que hacer y de hecho creo que se está probando que era algo necesario. Si alguna de nosotras pues tiene que pagar las consecuencias, pues evidentemente no es lo que hubiésemos escogido, pero ya no depende de nosotros, ¿no? Eso es también algo que dije en mi nota de prensa cuando no fui convocada. No es algo... Yo solo puedo controlar lo que depende de mí y eso es mi entrenamiento, mi juego, mi rendimiento y eso pues lo he demostrado durante todos estos años. Entonces, pues, ya lo que no dependa de mí ya no puedo hacer nada con eso. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, pero ahora ya pasamos a la parte final de la entrevista. Bueno, la parte ya como más candente, no hay preguntas difíciles, nunca. Además, nunca vamos a pillar, siempre preguntamos cosas buenas aquí. Y una de las preguntas es lo que hemos estado viendo, Jonathan y yo, que sí que hay ligas, hay selecciones como Dinamarca, Australia y ahora Brasil, que la he comunicado hace relativamente poco, que las jugadoras van a cobrar lo mismo que sus homólogos masculinos. Yo siempre he dicho fútbol, no he dicho fútbol femenino, porque como entreno a chicas también, entreno a niñas en el Atleti y siempre me ha gustado llamarlo fútbol porque eso de... no me gusta. Entonces, yo prefiero llamarlo fútbol. Y mi pregunta es, si aquí la Liga Everdrola, que la data, o sea, la mencionan como profesional y no lo es, ¿cuál es el problema, saco? ¿Cuál es el problema de aquí? Y, por ejemplo, allí en Estados Unidos han hecho lo que han podido también para que funcionara vuestra liga y aquí la anulan a la primera de cambio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema de aquí? La diferencia es que llevamos muchos años de atraso. Ese es el problema. Y entonces es un problema de base, es un problema de educación, es un problema social. Nacemos y vivimos en un país que es machista, que está marcado por una educación machista y el cambiar todo eso pues lleva mucho tiempo. Entonces, creo que en los últimos años se ha avanzado mucho, pero evidentemente no es suficiente. Entonces, hay muchos problemas que hay que cambiar. Y ya no solo dentro de lo que es el fútbol o fútbol femenino o deporte, sino vemos que el país, toda la gente que dirige y que gobierna nuestro país, pues la mayoría de veces no estamos de acuerdo con lo que hacen y cómo trabajan. Entonces, aquí en nuestro caso, pues hay tres partes, o bueno, hay más, ¿no? Pero está el Consejo Superior de Deportes, está la Federación, está la Liga y entre estos tres, pues sobre todo entre dos de ellos, lo único que hay es un tira y afloja diario y continuo. Entonces, pues es muy difícil. Necesitamos ir todos de la mano, todos en una misma dirección y que el interés real sea el de mejorar la situación del fútbol femenino. No de si yo gano más dinero o menos, o si quedo mejor o no quedo mejor. Entonces, realmente, yo personalmente no sé si la gente que dirige en las altas esferas está capacitada para hacer el trabajo que realmente debería de hacer. Y en esas estamos. Yo espero que pronto podamos tener una solución, que la primera Iberdrola salga y pueda competir y pueda tener un protocolo como hay otras ligas y poder así dar una mejor imagen, sin duda, pero sobre todo el que las jugadoras estén en el campo lo antes posible. Yo creo que has hablado de uno de los aspectos que son claves un poco en que se va frenada esa evolución del fútbol femenino, que es la guerra entre la Liga, la Federación, por un poco manejar, entre comillas, al fútbol femenino. Y yo creo que han usado un poco la Liga Iberdrola como caballo de batalla, por así decirlo. Lo quieren uno, lo quieren otro, si al final eso a quien perjudica es a las que juegan. Sin duda, sin duda. Y la verdad es que te cansas de ver que el fútbol femenino está en el medio y ahora está en el medio porque interesa. Hace unos años no estaba ni en el medio porque no interesaba. Entonces ahora, a nivel de imagen, a nivel social, pues es algo que si lo tienes y va de tu mano, pues quedas bien. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar. A mí me da igual quién tire del carro, me encantaría que tiren todos y todas a la vez. Entonces, bueno, creo que los clubes cada vez están dando mejores condiciones. Creo que la Liga está haciendo su parte, la Federación también mejorando su parte. Hay que ponerse de acuerdo y solucionar los problemas que quedan. Has hablado antes del machismo y ayer se tuvo revuelo una decisión de la Federación Aragonesa que es que prohibía jugar juntos a niños y niñas. ¿Crees que sigue siendo una realidad el machismo? Yo creía que no. De hecho, lo vi, vi el tuit de Zaragoza y comenté el tuit que me parece increíble que en el 2020 estemos con estas. Que eso es lo que yo me encontré cuando yo tenía cinco años. Entonces, yo con cinco años entré en mi primer equipo y no podía jugar. Solo podía entrenar, ir a los partidos y me sentaba en el banquillo porque había una norma federativa que prohibía a las niñas jugar con los niños. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, no lo puedo entender. Y yo soy la primera que siempre defiendo el que cuando la gente habla del fútbol mixto, el fútbol mixto hasta cierta edad es posible y es necesario. Evidentemente, cuando hay unas diferencias físicas insalvables nos tenemos que separar. Pero como nos separamos en cualquier otro deporte. Entonces, en infantiles, con 10, 11, 12, 13, 14 años que estemos separando a niños y niñas, pues los estamos separando, los estamos educando en todo lo que no es igualdad. No le veo mucha explicación. Imagino que quien lo haya decidido o quien esté en la Federación Aragonesa podrá dar otra explicación. Espero que la dé, si la hay, que la dé, que la explique y que escuche el resto de explicaciones porque evidentemente a mí, viéndolo así, viendo la noticia, me parece lamentable.